... Bueno, saludos a las personas que recién se conectan en esta transmisión de Facebook Live. Estamos haciendo un pequeño video en vivo, aquí pueden ver la casa de una persona muy querida de la colonia, que está lejos de su tierra bonita, de cada reubicación. Acá vamos por la calle esta de Don Pablito. Acá como les dije la vez pasada que algún día les iba a volver a repetir el video, pues vamos a hacer un corto video. Acá incluso pueden ver como luces hacia este lado, como van cambiando las cosas. Bueno, saludos a los que están conectados, allí ya tenemos ya 10 personas conectadas. Imagínense, ¿ustedes qué creen que han dicho? Que acá en Reubicación 3 no se ha modernizado día con día. Mira acá cada vez está más diferente, vean hasta muros ahí acá. Y acá miren lo que pueden encontrar acá ustedes. Si ustedes se vienen para acá, acá dice, se vienen a echar moscas, hielo y chocobananos. Así que si ustedes quieren echar algún helado por acá, no sería la ocasión para que usted se venga. Ya tenemos, miren, 20 personas conectadas. Saludos a Cristian García, a Carlos Navarrete, a Don Carlos Navarrete. Que tal como le va a aquel y Salazar Borja. De todas las personas que tenemos conectadas, no todas me aparecen. No sé por qué será. Si ustedes ven acá, pues vamos con mi papá. Acá podemos ver que viene mi papá. Y si ustedes ven, pues ahí viene mi papá, bien bravo ahí con una guarizama, como comúnmente se le dice al corvo. Acá pues incluso, saludos a Don Orlando. Yo los confundo a veces, no sé si será Don Orlando o será Don Oscar, digo yo. Saludos a Don Orlando. Miren, como luce todo eso. Miren mi papá, ahí lo ven, bien bravo, bien, ¿no ves? Ahí viene con la guarizama. Hizo con su camisa y ve. Vamos aquí pues para el lado del pocito, porque según me comentan, pues que mi hermano se vino bien temprano aquí para el pocito y no ha llegado, no sé por qué. Saludos, vamos a ver a, como lo dije, Don Orlando, Aguilar Beltrán, Verónica Martínez, saludos. Milton Daré, saludos. ¿Quién más? Manuel Alexander Palma. Miren cómo se ve ahorita, acá yendo para el río. Y un solazo, ¿qué hace de respeto? Miren cómo está el sol, ¿eh? Miren, se ve, se ve bien cholo ahorita el sol, ¿eh? Uno se siente que le quema hasta los, los ajos, dije, dije, por ahí. Los ajos y no los, los, los ojos o los ejes, como dicen muchas personas. Saludos, entonces 22 personas conectadas en vivo, imagínense, 21 personas ya. Yo sigo caminando acá con mi papá. Vamos a ver, a ver qué pasa. A ver, a ver qué encontramos haciendo a mi hermano. ¿Estará acá en el pocito? ¿Será que ya se vino? ¿Será que se fue para otro lado? ¿Será que se lo llevó la cigüenaba? Digo, saludos a Fermen Jíbar. A Niña Branca López, saludos. Ya tenemos 25 personas, imagínense. Seguía subiendo esto, como que le, como que va agarrando fuego. Dice, saludos para Luis Gómez, Alexis Alas, eh, Alexis Alas, Romero, Eduardo, Eduardo Alfaro, Cary Rodríguez, Franco. Y para el animalito, dice, ¡ah, vaya! Saludos, entonces, parte de Milton, Dariel. Saludos. Saludos, pero vamos a ver, Freddy Delgado, el profe, saludos. Silvia Calle, muchos saludos. Mira, acá pueden ver el gran poco de agua que tiene el río Motochico hasta afuera. Ah, chico, no tiene agua, ¿verdad? Piedra es lo que tiene. Y sí, este, tiene pocos ahí que le están haciendo saludos. Marvin, Marvin Oliva. ¿Qué más, qué más se conecta? Melvin Menjíbar, saludos. Dice, Cary Rodríguez, Franco, le manda saludos. Bueno, saludos para ella. Miren el gran poco de agua que baja aquí, ve. Acá ahorita está aparentemente seco, pero si ustedes alcanzan a observar, acá medio se alcanza a ver que hay una pequeña pocita de agua, ve. Saludos a Donay Mejía, Ronald Orellana, saludos. Miren, acá se ve que nace porque se ve que le baja, ve. Acá pueden ver, ve. A ver, a ver, se ve que escurre. Ahí andan incluso los chimbolos. Miren. Ahí andan nadando los chimbolitos. Y acá está el palo de escandal. Como les dije yo la vez pasada en el video que no me entendieron. Mis padres tienen una costumbre, miren, que aquí ya se van a prender las espinas de escandal. Miren. Miren qué chula es la espina. Si esa espina se le mete a uno, pues ya se la riego. Ya la riego porque un puyón de esas espinas es criminal. Vaya, imagínense acá cómo está esto de seco. Y acá solo es arena y piedras. Arena y piedras, nada más. No hay nada de agua. Vamos a agacharnos. Y acá, pues, haciéndole énfasis en algo. Dice. Miren mi papá y está con unas guarisemas volando las ramas ahí. Y miren acá cómo se ven las casas de acá sobre el polígono 13, 14. La vez pasada sí ya es fácil, se engañan en algo yo. Que hasta ver si hoy para este invierno se manda a hacer alguna borda o algo para que el río no salga más para allá. Porque si ustedes ven allá a las casas, ya están cerca. Allá donde pasa el barranco que está allá, por allá se tiraba el río. Allá en todo eso. Ya está cerca de las casas. Y yo pienso que si este río sigue lavando, sigue haciéndose más allá, al rato no nos vayamos a asombrar. Pues si pasa más allá al fondo. Va, y le voy a decir el secreto que mi papá decía cuando yo estaba bien cipote, bien bicho, pues, como dicen. Que mi papá dice que cuando uno va creciendo de los 13, 14 años, ¿verdad, papi? Están los palos de iscanal. Para que venga a buscar la hormiga de esa de la roja o de la negra. Y que se la ponga en la chicha. Miren, ahí está el palo de iscanal. Y que le muerda la chicha para que le salga la chibola que tiene. Para que no le crezcan las chichas cuando esté grande. Si no, van a decir que va a dar pecho. ¿No es así, papi? Para que le salgan las tetas, dice mi papá. Saludos, dice don Carlos Navarrete. Saludos, Víctor. Saludos para usted, don Carlos. Aquí vamos con el mero jefe de jefes. Vamos con mi papá por acá. Saludos a Yanira Navarrete también, saludos. ¿Qué dice? Ah, vale. Entonces nosotros vamos a continuar el recorrido. Acá ya casi llegamos a nuestro destino. Bendicen mis papás, mis padres, de que mi hermano no se vino tipo, no sé si serían diez y media o once aquí para el lado del ruido. Y no saben qué se ha hecho. Saludos a Fernanda Cantor. A.B. Hernández, saludos. Tenemos 22 personas conectadas, viéndonos en vivo a través de Facebook Live. Miren acá, 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 acá si fuera bonito estar, miren, qué ricura, qué sabrosura. Miren, qué nivel, ve, aquí al aire libre, ve, está acá abajo de este arbolito. Vieron que se siente una brisa bien rica, bien fresca. Realmente mi papá ahorita se ha entretenido, pero ya va a venir. ¿Quién más se conecta? Ya es que estamos un poquito mechuditos. Ya estamos para que nos casen del pelo. Para que nos casen las iguanas o las lloronas. Cuendi Acosta, saludos. Diego Larios, saludos. Jefferson Tobar, saludos. ¿Quién más? Mercedes Lara Navarrete. Mercedes Lara de Navarrete, la esposa de mi buen amigo Don Carlos Navarrete. Dice Marvin Oliva, dice, gracias, gracias, Víctor, por hacer videos, así, dice, qué bonito, dice. Pues sí, en los ratos que uno tenga chancecito, hay que hacerlo. Les voy a enseñar aquí donde era anteriormente el antiguo pocito que nosotros conocíamos. Y bueno, pues acá pueden ver ustedes. Acá es donde antes estaba el antiguo pocito. Cuando antes varios venían a llenar el cántaro. Miren hoy lo que ha quedado de lo que era antes el antiguo pocito. Ya solamente quedó seco todo eso, se secó. ¡Oh! Y acá podemos ver la poza que estaba al lado de abajo del pocito, que como se ve ya toda charcosa, bien sucia, pero ahí está. Vamos a ir a enseñar acá donde uno viene a llenar el cántaro de agua. Bueno, dice por acá, saludos, don Víctor. No, no me digan don Víctor, me hacen ver más viejo. Saludos, Freddy, delgado. A veces me pregunto, digo yo, a ver de cuál es delgado será, será familiar mío o qué, porque yo sí soy delgado, pero yo soy más delgado del cuerpo y de apellido también. Bien, miren acá llegamos, acá donde está el pocito, pues y acá nos vemos a mi hermano, o sea, será que se lo llevó la llorona, será que se lo llevó la siguanaba, pero no se ve, no está aquí. Y si ustedes, acá le podemos mostrar, donde en sí se viene a llenar el cántaro de agua. Miren, acá les vamos a mostrar en primicia. Acá está lo que es el vierciente. ¿Dónde se viene a llenar? Dice, eh, Lore Yenicef de Guardado. Saludos. ¿Qué más se conecta? Vamos a ver. Estamos iguales entonces, dije Freddy, delgado. ¿En qué sentido, Freddy? No entiendo, ¿en lo de cuerpo o de apellido? No sé, de apellido, sí es usted delgado y yo delgado, pero ahí no sé. Miren cómo se ve el agua ahorita, está un poco pusca, o sea, un poco sucia. Está como algo batida el agua. Acá donde uno se viene a llenar el agua. Pero varios en el video anterior reclamaban que sé por qué razón. Ay, no, en la foto creo que fue. Reclamaban que si no tenemos el servicio nosotros de agua de landa, que si no nos cae el agua, que lastimosamente no, nosotros solamente tenemos pozos en mi casa, de ahí agarramos agua para el oficio. Y pues, ¿qué más les iba a comentar? Vamos a ver, por acá nos están llamando a mi mamá. Hola. ¿Rica? Hola. ¿Cuál es la mayoría? Ah, bueno, entonces ya nos vamos a regresar con papi. Ya me informan de que, entonces ya mi hermano y yo llegó a la casa. Entonces él se tomó otro atajo. Nosotros nos venimos por un lado y salió por otro. Y miren acá en este lado lo que queda de lo que escurre agua acá, se hace la pocita aquí. Ya parece como que ese... ¿Qué le puedo explicar? Como que era fresco de horchata. O fuera, este, café con cremora, miren. Ya solo está, como dijeron ustedes, solo calentarlo y echarle azúcar, si fuera así, ¿verdad? Dice por acá, saludos, Víctor. Saludos a mi Mercedes. ¿Quién más se conecta? Eh, don André Dera, saludos. Eh, ¿qué más? Ni a Lórez, ya ni se te guardado. ¡Ay, dice! Papi, me dicen que ya llegó la vida, dicen. Que ya llegó la vida a la casa, dicen. Bueno, ¿qué más? Adonis Cardosa, saludos. ¿Qué más se conecta? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? J.B. Potter, saludos. Ni a Maribel de Navarrete, saludos. Ni a Consuelo Najarro, muchos saludos. Freddy Galdámez, primazo, Freddy. Miren, entonces, de por gusto venimos a hacer la caminada con mi papá, pero algo es algo, ¿verdad, papá? Miren, aquí ven al jefe de jefe, ¿verdad? Noemí Caravantes, muchos saludos. ¿Qué más? Leticia Ivón Alemán. ¿Qué más se conectan, ve? Hay varios, hay varios conectados ya. Leticia Ivón Alemán, Eduardo Mengíbar, Jacqueline Hernández, saludos. Bueno, entonces, nos iremos para la casa. Ya, ya, por lo menos, ya venimos a rebajar la gordura con mi papá. Ya venimos a rebajar la gordura, a buscar a mi hermano, pero él se fue por otro lado, entonces. Por lo menos, nos venimos a dar un bronceado de sol. Jessica Hernández, saludos. Entonces, vámonos nuevamente. Hoy nos vamos a ir quizás por otro lado, quizás para llegar más rápido. ¿Verdad, papá? Nos vamos aquí, Pranda de la Niña Florinda. Vámonos aquí, Pranda. Vamos a ir a hacerles otro. Así, siguiendo la transmisión en vivo hasta que lleguemos a nuestro destino otra vez hasta la casa. Vamos a ver cuánto llevamos transmitiendo. Ya son 15 minutos. Saludos a Dani Figueroa. Saludos. Así que... Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos con estas calores que dan... que dan miedo ahorita, les digo. Dice... Hola, Víctor. ¿Dónde es allí? Aquí en la zona, viniendo para... para el pocito. Aquí venimos de donde estaba el pocito. Si ustedes vieron en el video que estaba el pocito, es aquí donde se viene a llenar el cántaro de agua. Aquí por el río Motochico. Miren allá una sombra tan bonita que hay para estar recosado un rato en esta tarde. Lo malo vaya a ser cuando se venga el invierno, digo. Porque... Así de hoy va a ser más difícil. ¿Qué dice? Viene este palito, ¿cómo se ve? Bien delicioso, güey. Como que se ha... Como que ya no han querido votar y no se ha caído. Bueno, entonces, ¿qué más? Dice... De Jacqueline, saludos. Carlos Vázquez. Farid Anaya, saludos. Joaquín Polanco. Ah, no, Joaquín Escobar es la cosa. Ya le estoy cambiando nombre, hermano. Saludos. Saludos también a Rosy Vidas. Dice por acá... Oh, qué cambiado está. Sí, se ve un poco cambiado nuevamente, por lo que el río ha venido a veces botando barrancos, metiéndose donde no debe. Y como dice la gente, que acá el río hace... Hace sus desastres y nadie los mete preso. Y como les estaba diciendo, acá del palo de Escanal, ¿ves? Acá ven el palo de Escanal. Acá solo se buscan las hormigas que sean de las rojas o de las negras, como dice mi papá. Para que les salga las tetas. Pero para el adolescente, para el hombre. Para el hombre no me creo que para la mujer. No, solo para el hombre. Para que cuando crees que no vaya a crecer con las... Con las chichas bien grandes. Vale, vamos a ir por otro atajo entonces. Para llegar más arriba al redondel. A ver qué tal, como les digo yo, de que ojalá que este año este río no vaya a ser de las suyas, pues. Y vaya a irse más... Más allá al fondo, pues. Y vaya a causar desastres en la casa cercana. Saludos a... Guadaluis, monje. Aquí venga la saludos, ¿no? Dice... ¿Dónde andas, Víctor? Aquí este prima. Ando con mi papá. Venimos a este lado del pocito, acá del río Motochico. Venimos a buscar a mi hermano... David, pero quizás se fue por el otro lado. Nosotros venimos a buscarlo por un lado y se fue por otro. Vamos a ver. ¿Quién más? Carmen Ramos, saludos. Vamos a ver. Dice por acá... Maribel Ramírez, saludos. Vamos a ver. ¿Quién más? Ahí bien claro está. Dice, je, je, je. Pero acá, dice, vía en oscuro, como que... Como que lloverá, dice. Ah, qué bueno. Saludos a... A Claudio Díaz Escobar. Saludos a Isaúl Rosa. ¿Quién más? Saludos a ustedes, entonces, que se conectan. Vamos a subir aquí a comer papá. Mira, ahí va mi papá escalonando. Ten cuidado, papá, que no se vea como caer ahí también. Miren, mi papá rápido se ve. Vaya. Y si ustedes ven allá al fondo, pues ahí están los jocotes, ve. Lástima que no son de nosotros, ¿no? Ya nos hubiéramos ido a comer unos varios. Miren cómo rojé aquí de jocote, ve. Miren. ¿A quién se le antojan los jocotes, ve? Ahí están, ve. Saludos a Chaca López. Don Isabel Monge. Saludos. Bueno, entonces. Acá yo me adelanté a mi papá. Miren acá cómo se ve. Acá sí también por rato hace una grisita fresquita, pero... Acá lo malo es el agua chuca que a veces baja aquí. Dice por acá, salud desde San Miguel, Víctor. Saludos a Misael Portillo. Imagínense hasta dónde estábamos llegando. San Miguel, la ciudad del carnaval. Y nosotros acá desde la zona norte de Chalatenango. Bueno, miren, aquí rápido llegamos al redondel. Acá pueden ver incluso calle arriba del redondel, ve cómo luce. Cómo luce en las calles. Allá al fondo de los cerros. Ves acá. Dice, traemos jocotes, Víctor. Fuera mío de los palos. Y más. Y vamos con mi papá ya para la casa. Vamos para la casa que venimos del pocito. Dice, por acá, ¿qué anda haciendo? Ay, Víctor. Entonces, acá andamos con mi papá. Con el mero jefe de jefes. Venimos del lado del río de buscar un hermano mío que se ve. Yo he venido a traer agua aquí a El Virtiente. Acá pues yo vengo caminando así con este gran frío, miren. Con este gran solón que hace. Que dice por acá. Saludos a Anthony Torres también. Saludos a Javi y a Sebrián. Acá vengo con mi papá. Aquí los pueden ver. Bien. Bien, ¿no? Ahí viene ahí con su. Con su guarizama. Acá va incluso. Saludos a Ana Álvarez. ¿Qué más se conecta? En este caso vamos a ir canalizando esta transmisión en vivo de Facebook Live. Acá les vamos a mostrar más. Una tiendita que. A una personita. Que está por allá lejos les traigo recuerdo. Mira. Tienda Alexa. La tienda de. La señora pues. Mariana Aguilar. Aguilar Beltrán. Mira. Es acá cada vez. La más distinta. Bueno. Ya casi vamos llegando a mi casa. Solo les quería mostrar este recorrido. para que ustedes vean cómo está todo por acá, como lucen las principales calles de acá, de reubicación núcleo número 3. Estas son entonces Noemí López, y acá pues para que recuerden lo que es Chandy, Billo, William Omar, de su casa, ves aquí, donde vive Nia Irma. Miren las flores. Bueno, entonces voy agarrando esta transmisión en vivo, ya que sigo llegando a mi casa, miren, por acá vivo yo, entonces al fondo está mi casa, y así finalizamos esta transmisión. Feliz tarde, bendición.